Y mi gente, dejen su maldito like, ¿no? ¿Verdad? Suscríbanse y comenten. Dejo un set de contenido para que esté claro. Vamos en la victoria, ya ustedes saben. Yo estoy con Javibi aquí. Vamos a hacer una cosa. Tenemos que escapar aquí antes de diciembre. Porque tenemos que conseguir la ropa antes de diciembre y los cuartos. Que estamos retos de convención. Y si ustedes saben, vamos con Javibi ahora a ver lo que él dice. Porque aquí estos presos andan en gente. Te portan como una mella sin sentimiento a nadie. Javibi, tú sabes que dejé Javibi. Para igual, yo tenemos que hablar con él. Habla con ese loco para que haga una loquera. A que no nos traen a puñalar aquí adentro, güey. Nada más te digo. ¿Qué es lo que es, Javibi? ¿Cómo va a hacer cosas tú? Javibi está como raro en esta vuelta. ¿Qué es lo que es, Javibi? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Cómo está la cosa, compadre? No, güey. Tenemos que salir antes de diciembre de aquí. No tenemos nada para la ropa de diciembre, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿cómo vamos a salir de aquí? Porque yo no sé salir de aquí. ¿Sabes que aquí si se sale te traen aplomazos? Yo no quiero morir temprano, ¿me está entendiendo? Tenemos que hacer como sea, Javibi. O sea, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Hazlo, pues tú sabes que la cosa está pesada ahora mismo. Yo no sé, ando en el Búlago Dominicana. Me dime los códigos, ¿cómo vamos a hacer? Bien, mañana no hay clase y estamos coronados. Podemos hacer la diligencia. Te digo, tú tienes que cambiarte y tienes que caminar con un flow. Caminar con estilo, oye, ¿por qué? ¿Escuchas la música? Camina bacano, para que no te atracten. ¿Escuchas esa música? Ya te puse claro, porque aquí no hay gente. Aquí te voy a estar como una media, ¿a ver qué te digo? Pero, compadre, ¿pero qué hice a lo que era esta cárcel entonces? Que si ella fuera no es así, la única es que ella se le enojó. Que llegate, mire cómo se están matando a esa gente. Entre ellos mismos se están matando. Escuchar, entre ellos mismos. Ya tú puedes escuchar lo que yo estoy entendiendo, que te maten sin saber.